Movimiento Scout, una contribución constructiva. La contribución constructiva del Movimiento Scout a la sociedad es un hecho que implica una postura activa de cada individuo dentro de un contexto social donde todos nos necesitamos unos a otros, y por tanto, solo la solidaridad es el camino para un mundo mejor. Ciclos institucionales de programa Los ciclos institucionales de programa están constituidos en tres tipos. Participación juvenil Son las actividades de consulta que incluyen a los jóvenes en las decisiones en asuntos que les interesan, asumiendo responsabilidad al hacerlo. Acción comunitaria Son las diversas actividades que hacen los jóvenes en sus comunidades, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. Estas son reconocidas a través de programa de jóvenes. Vida al aire libre Comprende las actividades que permiten al joven una interacción directa con el medio ambiente, estableciendo una relación de equilibrio para el beneficio y desarrollo personal del joven. Foros distritales Una oportunidad educativa de expresión para los niños, niñas y jóvenes a fin de ayudarles a ser protagonistas de su propia vida y entorno social. Juegos de la amistad Los juegos de la amistad son una actividad educativa que reúne a las manadas masculinas y femeninas de un mismo distrito, permitiendo a los lobatos y lobesnas vivir y compartir experiencias que contribuyan a su desarrollo integral en el marco de un gran juego. Acción rover La acción rover es una actividad donde las inquietudes, experiencias de intercambio y el servicio activo de las y los rovers les permitirán un crecimiento, acercándolos al objetivo final. Ser ciudadanos joviales, activos, alegres y comprometidos con la sociedad. Cursos Scouts Los cursos Scouts brindan una oportunidad de compartir experiencias técnicas en las áreas de campismo, gerencia y acción comunitaria, bajo un esquema nacional que permite a jóvenes y adultos obtener herramientas para un mejor desempeño de la vida de grupo en sus unidades. Juego amplio regional Los juegos amplios regionales son una actividad característica de la tropa. Exigen la aplicación del sistema de patrulla a través del cumplimiento de actividades que ponen en práctica sus conocimientos sobre técnicas scout, ingenio, destreza física y habilidades en general. Pax Tour Regional Una actividad promovida por la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes, realizada por las regiones, en la cual participarán todos los lobatos y lobesnas entre 7 y 11 años, teniendo un carácter de vivencia al aire libre. Se realiza como preparativo para el Pax Tour Nacional, Encuentro Nacional de Manadas, a realizarse en el 2011. Foro Nacional de Clan El Foro Nacional de Clan es el evento que reúne a una muestra representativa de las rovers y los rovers de la nación, para permitirles detectar y analizar sus propias inquietudes, necesidades y fijar compromisos de acción. Canapas Campamento Nacional de Patrullas Campamento Nacional de Patrullas Es la oportunidad que tienen las scouts y los scouts del país para reunirse en un gran evento multitudinario al aire libre durante varios días. Es la máxima concentración de jóvenes del escultismo venezolano. Concursos Nacionales Tienen el objetivo de brindar herramientas de aprendizaje a través del método scout y método scout en acción, a los adolescentes y jóvenes de las unidades tropa y clan. Yota y Yoti Semana Scout Desfile Día del Uniforme Misa Scout 75.000 horas de solidaridad por Venezuela Día del Unir Número Día del Uniforme 坊 Gracias.